Los participantes también digan lo que piensan en la cabina, las jefas de coach en los programas, hoy estuvieron con Mariana atacando a mi compañera Pampita. Ah, es verdad, hoy estuvieron en el programa Mariana Fabiana y el diario de Mariana, sí, 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 exactamente, estuvieron atacando a Pampita. ¿Qué? Ayer eran un amor con la coreo, ¿viste? ¿Qué pasaba? ¿Qué dicen? Ya bailé, ya está, no sirvo más. No, no, no. No es verdad, jamás ataqué a Pampita, lo único que le contesté. Que era muy caprichosa, que bailaba solo. Nos abrazábamos, nos besábamos hace dos días. ¿Qué? ¿Qué pasó, Ángel? Contame, porque vos se debes saber. Lo escuché yo también, yo lo veo todos los días en el programa Mariana y hoy estábamos los tiempos. Lo único que dije es que ella decidió no estar en toda la coreografía porque nos dijeron que por qué la habíamos desaprovechado y no la habíamos puesto en toda la coreografía y fue una decisión de ella. Eso fue lo que dije. Rebotona eso, porque te hay que decir, no, Marcelo quería un poquito. Pero no fue una decisión, no fue. O sea, usted se salvó, usted la mandó al frente a Pampita. No, no, pero fue así. Estaba yo mirando a Fabián, a Mariana Fabián y me quedé... Puñal por la espalda. Se me atragantó el pastel de papa. No, no fue ni un puñal por ningún lado, para nada. No cambian más. Bueno. Es tremendo esto, ¿eh? Para el próximo baile otras jefas de coach, entonces. Sí, yo creo que sí, ya, ya. Me parece que si se viene el bailando 2024, yo creo que sí. Alguien que no ponga familiares. Hay un tío de Bolívar. Pero familiares delentosos, ¿no? Va a tener que sacar a mucha gente de la producción si no quiere familiares. ¿Cómo, cómo? Que va a tener que sacar a mucha gente si no quiere familiares. ¿La producción, dice? Muchos. ¿Están todos acomodados, todos familiares? Son todos familia acá. No, acomodados, no. No, Marcelo, no. Bueno, a ver, vamos a ver la votación del señor Ángel de Brito. Bueno, vamos a ver la votación del señor Ángel de Brito.